La noche me está buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caí en el party como volando Ni un par de pasos y vi que me estaba mirando Te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un plon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perreo HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perreo HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor cuando llega perto de mi, que vontade de sentar em você Faz daquele jeito do macetín, mira mi, que vontade de ser Por trás da fumaça tu sarre em mim Tomamos tres goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Ah, vai, 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 vai Vai, 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 vaił Esse cabron, ele perde mais Vai, vai, vai Y endante, molto, fantastico reais, un perreo HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no nace de nata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me dañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blon Ni lo pensé, que lo saqué de la boca, lo tendí, te dije Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PRMHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Perdona, dos botellas y directo pa'l hotel Gracias por ver el video